Este distrito de Chinca, justamente desde el kilómetro Humboldt, donde los vecinos están protestando debido a la falta de agua. Inclusive ellos tienen carteles, las cuales están solicitando el servicio del agua potable, porque hace dos semanas no cuentan con este servicio. Podemos inclusive observar sus carteras de servicio, le demos agua, una solución ya. Señor gerente de este gran huancayo, solucione el problema. No hay agua sin vida, el agua es un alma madre de la vida y la matriz. Ana, coméntenos el problema que tiene. Sí, señorita, son dos semanas que no tenemos agua. Viene en la mañana por cuestión de media hora y después se corta. Estamos indignados todos los vecinos. Esta es una junta vecinal que tiene un carácter de reunión que nos permite, como usted ve, la masificación de hacer este pedido a las autoridades correspondientes. Entonces, Seda Junín debería estar aquí presente porque nosotros los hemos notificado desde ayer al alcalde de Chinca, al gerente de Chinca. Y no nos responden porque tenemos varios planteamientos, varios problemas de nuestro barrio, pero este es el más problemático. Porque los vecinos, como 200 viviendas, no tenemos agua a la redonda. ¿De qué sectores estamos hablando precisamente? Estamos hablando de la Avenida General Córdoba, Tercera Cuadra. Estamos hablando de Raimondi, de Jumbo, la Avenida Arterial, de Castilla, de Durán. Son todo este sector que no tiene agua. ¿Cómo es que están haciendo ustedes ahora que no tienen este servicio? ¿Cuál es la situación en sus hogares, señor? La situación es, como ya le vuelvo a decir, estamos tratando de tener agua, pidiendo la colaboración de algunos vecinos que siguen las mañanitas, tienen un poquito de agua y hacemos colas para reunir el agua. Ahora, ustedes señalan que van a ir a Consejo de Huancayo y de Chilca porque no tienen respuestas favorables hasta el momento. Sí, correcto. Estamos organizándonos y tal vez en unos momentos más podamos trasladarnos al Consejo de Huancayo a reclamarle al alcalde electo que tome cartas en el asunto porque él es el responsable de todo esto de Seda Junín, de los problemas que tenemos. Chilca igual, ¿no? Finalmente, ¿cómo va el precio del cobro de los recibos? ¿Ha subido? ¿Se mantiene igual? ¿Vienen a cobrarles puntualmente a pesar que no tienen agua? ¿Cómo es esa situación? Seda Junín, como siempre, nos hace la cobranza pero no nos da el servicio. Son dos semanas y realmente mis vecinos están dispuestos a no pagar el servicio de agua porque no tenemos agua.